Salmo número 106 ¡Aleluya! Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. A fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos, para abatirlos en el desierto. Y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés, e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriva, y le fue mal a Moisés por causa de Helios. Porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de Helios los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas Helios se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con Helios, y se arrepentía conforme a la mochedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de Helios misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, Amén. Aleluya. Y diga a todo el pueblo.